El Partido Popular ha recogido más de 3.500 firmas de chiclaneros que reclaman a la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE la eliminación o la reducción al máximo del impuesto de sucesiones al que hay que hacer frente al recibir una herencia. En Chiclana hemos hecho esta campaña de manera localizada, hemos conseguido más de 3.500 firmas, 3.500 apoyos de los chiclaneros que han dicho a la Junta de Andalucía, al Partido Socialista, que de esta manera no se puede gobernar. Estamos viendo la misma política en Chiclana, donde a costa de los chiclaneros el PSOE quiere pagar sus fiestas, pagar sus desmanes, pagar sus privilegios y eso es lo que no se puede consentir. El presidente Popular ofrece un ejemplo clarificador de la incidencia de este impuesto. En Andalucía, por poner un ejemplo gráfico, una persona con 40 años, soltero, sin patrimonio, pagaría 10 veces más de lo que paga un madrileño por una misma herencia. Y no estamos hablando de grandes herencias, estamos hablando de cuestiones muy simples, como la vivienda familiar que hereda ese hijo soltero, como decimos, que frente a los 28.000 euros que puede pagar en Andalucía, pagaría 280 en Madrid. Finalmente, Andrés Núñez asegura que ha sido un mes de trabajo en la calle porque, por mucho que le duela el PSOE, dice, están en contacto con la gente para conocer cuáles son los temas que más les preocupan.